La conductora Janet García, conocida como la chica del clima, se transformó en un ángel, como dejó ver en su cuenta de Instagram. Después de su ruptura con el gamer Douglas Martin, Janet compartió en la red social una imagen de su trabajo en la película Bellezonismo. Janet se mostró sonriente y dejó ver parte de sus curvas. Esta semana, la conductora de hoy se convirtió en tendencia luego de su rompimiento con el gamer, quien prefirió centrarse en su carrera en las competencias de videojuegos. Janet habló en hoy de la ruptura y aunque dijo que ha sido difícil porque no se la esperaba, se encuentra bien. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!